¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy me encuentro aquí con mis amigos los piches güeros, Minoo, el coreano de Corea. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Puebla, una de las ciudades que más me gustan porque es hermosa. Sí, es hermosa. Sí, es hermosa. Es hermoso. Es hermosa y tiene comida muy hermosa. Comida poblana, de hecho, es mi favorita. De todo México, de todo México. Bueno, el día de hoy, precisamente, hablando de comida, pues vamos a comer bastante, vamos a conocer un poquito de las cosas que hay aquí. Y pues a visitar literalmente la ciudad porque después de aquí nos vamos a ir a otro lado que ustedes ya en otro video, pues, esperan. Pero ahora necesitamos checar que Minoo estaba diciendo, de hecho, si de verdad es la comida más, más chida de México. Sí, a mí me encanta. Para mí sí, para mí es número uno. Pero comida a Kenia. Es que... ¿Yucateca? ¿Yucateca? No he probado yucateca. Ajá, carne del norte. Mejor edita esa parte. Carne cruda. Carne cruda. ¿Te gusta la cruda? Sí, la cruda, sí. Sashimi, ¿no? Ya empezaron a estudiar en mi canal. A veces también huele a pescado. Aguas, no es mi canal. Ah, chiche, no, sí. Así que, pues, vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Las chalupas. Vamos, chalupas. Quiero chalupas. Y bueno, pues, ahorita se están tomando fotos aquí, mis amigos. Y ahorita nos encontramos al ladito de la catedral, justamente en el centro. Y bueno, vean. La catedral que está aquí de fondo. Y les quería yo contar algo acerca de la catedral. Por si no lo sabían, esta catedral, el diseño, estaba hecha para la Ciudad de México. Esta iba a ser la catedral de la Ciudad de México, pero desconozco la razón por la cual ya no se hizo. Y ahora la catedral que está en la Ciudad de México iba a estar aquí en Puebla. Entonces hicieron un intercambio, quién sabe por qué. Pero un dato curioso por si ustedes no lo sabían. Y bueno, ¿tú sabías que Puebla era una de mis ciudades favoritas? No. ¿Por qué? Justamente porque me trae muchos recuerdos de mi familia. Aquí veníamos seguido. Cuatro veces al año, por lo menos, veníamos aquí a Puebla. Entonces tengo mucho... ¿Para comer? No, o sea, de visita. Se juntaba toda la familia, que somos bastantitos. Y nos veníamos a dar la vuelta, al centro, a Chignahuapan, a varios lugares de Puebla. Sí, bueno, el centro está súper chido. Y la cosa que a mí me encanta es que aquí tienen un montón de tacos árabes. Pero una preparación bien distinta, ¿no? De, por ejemplo, en Ciudad de México. Ah, claro. Aquí solo ponen limón, ponen chipotle y ya, ¿no? Y ya. Sí, y ya. Sin verdura, todo. La carne es la verdura, eso me encanta. Y entonces tú fuiste con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Sí, se armaba acá muy chido el desfapalle. Y justamente... Un saludo a tu mamá. Hola. Y pues una de las cosas que tiene Puebla y por qué me encanta Puebla, además de los recuerdos con mi familia, es porque así como está ahorita, sí la he recordado desde hace muchos años. O sea, se ha tenido cambios. Sí ha tenido cambios, pero no muchos. Siempre la mantienen muy cuidada, siempre la mantienen así. Entonces, a diferencia de otros lugares, por ejemplo, en algún tiempo Oaxaca yo recuerdo que fui y no me gustó mucho, pero ahora que fuimos, está increíble la ciudad. Pero tengo una teoría, güey. ¿De qué? ¿Sabes por qué no se cambia tanto? ¿Por qué? Porque todo es... Ahora, muchos edificios son estilo colonial, ¿no? Son muy antiguos y no puedes cambiar, ¿no? Está como, vas a restaurar, ¿no? Pero no vas a cambiar, no vas a destruir la casa. No, por supuesto que no. Aquí directamente tenemos una iglesia súper chidísima. Todos los edificios son súper limpios, son súper arreglados, se ven muy, muy chido. Pero, por ejemplo, a la Ciudad de México, igual tienen edificios así, pero no los han arreglado en el aspecto de que no los han reconstruido, porque sale muy cara la reconstrucción y muchas personas ya ni las quieren. Y en la Ciudad de México es mucho más tráfico, es mucho más, ¿no? Cambio de gente, de pum, 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 pum. Mucha más gente está como, por eso creo que es más difícil para arreglar las cosas, ¿sabes? Sí, y aparte, las estructuras son muy similares. Ya. La diferencia son los colores que tienen aquí en Puebla. Por eso son las cosas que me encantan. Está chidísima la Ciudad, la neta, Puebla, si ustedes no conocen, pum, chidísimo, muy recomendable. Una vez un gringo nos dio el tour aquí, ¿qué nos decía? Que por los franceses, ¿no? Es mucha influencia francesa ahí en el Zócalo. ¿Es el Zócalo? No sé, en la plaza. En la plaza, en la zona centro. Ajá, donde está la catedral. Y esto, por ejemplo, aquí se me hace más colonial, ¿sabes? Es una mezcla súper chida. Como de todo, ¿no? Sí, de todo. Puebla es una de mis ciudades favoritas, definitivamente. Sí, definitivamente. Oh, ho, 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 ho. Che, che. Miren, miren, ¿qué encontramos aquí? Pulquería, pulquería. Y bueno, ya estamos sentados aquí en Las Poblanitas. Mis amigos estuvieron grabando aquí un video preparando su semita. Y ahí estuvieron, la verdad estuvo muy, muy, muy chido. Igual dejo unas imágenes ahí de fondo. Pero miren, estas semitas están enormes. Demasiado grandes. La verdad. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? 40 pesos. ¿40 pesos? ¿Cuánto? Por esta madre, miren. Vean eso. Ya tiene la versión vegetariana, de hecho. Ajá, de puro queso, chuladas. También tienen el pollo, eso es milanesa de puerco. No, y la verdad es que 40 pesos es súper baratísimo. Muy económico. Pues yo voy a probar esta. ¿Cómo la hicieron? Con todo, un poco. Hay que apretarla, ¿no? No sé, pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Gracias, esto es comida poblana, ¿sí? Súper, súper chiquitona. No, entonces, aquí estamos en el Mercado del Carmen. Comida súper rica, súper económica. Súper. Las pobladitas. La verdad es que está súper picante. Está súper picante. Tengo todo picante en la boca. Ajá, en los labios, ¿no? Bueno, pero, ¿saben qué es lo que me gustó mucho de esto? Es de que todo lo hace aquí. O sea, todo, 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 todo. A excepción, yo creo que lo único del pan que es lo que mandan a traer. Pero de ahí en fuera, estaba viendo que ahí mismo el paniza en la carne. Aquí hacen los encurtidos, ¿qué es esto? Todos los chiles en vinagre, los chiles chiquotles. Un hombre, es súper sabroso. También pica. No, está cañado. Esto también pica. Sí, nada, esto también pica. Pero bueno, ahorita de aquí nos vamos a ir a probar unas chalupas en el centro. ¡Chalupas! Porque aquí Minu está desde hace un año. Hace tres meses. Exactamente. ¿Qué? Y bueno, pues provechito, amigos. Y nos vemos en el siguiente lugar. Ya estamos en el siguiente punto. Después de tres meses que Minu estaba con las chalupas y que quería chalupas y chalupas y chalupas. Pues miren, ya estamos aquí con las chalupas. Y bueno, una vez me acuerdo que las confundí. O más bien, cada que vengo a Puebla o estoy al otro lado, siempre me confundo. Porque a estas luego yo les llamaba memelas. Y a las memelas les llamaba yo chalupas. Pero pues bueno, estas son las chalupas. Por los que no las conocían. Ahí están, ahí están, ahí están. Son súper riquísimas. Son una tortillita bañada en salsa con un pedacito de carne. Y las van dorando como con manteca. Más bien, las van dorando con manteca. Y no, hombre. Qué rico, rico sabe esto. Y pues bueno, ahí está Minu atrás grabando y disfrutando con sus chalupas. Pues chalupas, chalupas. Y bueno, también una de las cosas que en Veracruz, estas las conocen como garnachas. Pero en Veracruz las hacen con tortilla grande. Pero son muy similar y también, o sea, riquísimas, riquísimas. Nada, lo que luego en los videos de Cristian estábamos platicando de que son muy parecidas. Pero sí tienen como su sabor es diferente, diferente. Así que ya sea que las prueben como garnachas allá en Veracruz. O como chalupas acá en Puebla. La verdad es que ambas tienen su toque. Y pues qué les puedo decir. Súper ricas. Y bueno, amigos, pues ya regresamos aquí al centro de la ciudad de Puebla. Porque pues fuimos a comer, literal todo el día fuimos a comer. Mucho. Ya ni fuimos a otro lado. Sí, y este chavo quiere comer más. Literalmente. No sé cómo, pero nada más en Puebla funciona eso. No, güey, siempre estás comiendo muchísimo. No, pero hoy sí comí bastante. Él es flaco, Checho y yo son gordos y estamos comiendo lo mismo. Sí. Bien justo. ¿Tienes una pata hueca o qué? De hecho, a ti no te enseñé el truco o no? Tres veces al día, ¿no? Es que necesitamos cagar tres veces al día. Para estar como yo, ¿ok? ¡Ah, no es mi canal! Y bueno, pues ya como últimos datos aquí de la ciudad de Puebla. Hoy no hubo la oportunidad de visitar más lugares, pero Puebla se fundó en 1531 y fue una villa de españoles, precisamente. Sí, sí. De españoles entre la Villa Veracruz y Puebla. Toda esta zona. Entonces, es por eso que las estructuras son de esta manera. Y justamente visitar el Centro Histórico es un deleite visual, con todas las estructuras, entre arquitectónicas, bueno, lugares arquitectónicos, tanto lugares como religiosos, porque también hay bastantes iglesias. Y bueno, pues, por si no sabían, Mino estuvo viviendo aquí ocho años. Ocho años, ocho años. Desde 2002 hasta 2010. Y pasó prácticamente su infancia aquí, primaria, secundaria, preparatoria. Hasta prefa, así es. Y bueno, a ver, ¿algún lugar que nos recomiendes aquí de Puebla? De hecho, de los muchos lugares muy, muy bonitos aquí en Puebla, les recomiendo aquí un lugar muy cercano que se llama El Parian. El Parian. Es como un mercado de artesanías. Así es. De hecho, ese mercado tiene lleno de artesanías con muchos colores, la verdad. Como todo México. Como todo México, pero para encontrar cosas muy, muy bonitas. Y dulces. Y dulces. Dulces también, entonces les recomiendo bastante El Parian. Las personas que quieren visitar a Puebla, pues, no puede faltar ese lugar. Y el centro también. El centro donde estamos ahora, no manches. El centro histórico, sí, definitivamente. Es un deleite visual. Ya que los güeros igual han venido aquí en otras ocasiones, tú, ¿qué nos recomiendas, Jan? O sea, siempre, 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 recomendable comer unas semitas acá. ¿En dónde? Acá, en Puebla. ¿Pero en qué zona? ¿Cómo se llamaba el mercado? Del Carmen. Ahí está chingón, pero la neta, aquí también, cerquita, hay varios lugares. Todos los puestos. Es que, la neta, en ningún lugar salen como acá, güey. ¿Neta? Para nada. La cantidad y calidad. También tacos árabes. ¿Tacos árabes? Aquí, ajá. A ver, a las calles. Tacos árabes. Amigo, estoy muy decepcionado. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Chalupas. Ok, chalupas. Chalupas también, por favor. Sí. Sí, las chalupas también, muy, muy ricas. También el mole poblano. Ajá, sí, güey. Comida, ¿qué más de comida? ¿Qué más de comida? Ah, chiles en... Ah, bueno, eso sí. Sí, chiles en nogada. Sí, chiles en nogada también. Pero regularmente son de temporada. Temporada, pero también es una comida muy, muy famosa de aquí en Puebla, ¿no? De Puebla y de México. De México también chiles en nogada. Es una de las comidas que representa México. Sí, son un deleite visual. No, es... Sabor. Un sabor. Ya, deja de usar esa palabra. Un deleite. Un deleite para el paladar. Oh, un ñam, 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 ñam. Para chupar los dedos. Es que aquí todo es muy bonito, la neta, ¿no? Mira, el chiste es que si vas a la ciudad de México es más folclórico, digamos. Ah. Qué transa, carnalito. Pero eso aquí es un poco más fresón. Por eso Minú... ¿Fresón? Por eso le gusta Minú. ¿Me hablan? Y a ver, ¿algún lugar que tú nos recomiendes? Aquí en el fondo tenemos como creo que uno de los edificios más emblemáticos. La catedral. La catedral. Un deleite visual. Un deleite visual. Y bueno, pues también entre los otros lugares que tienen que visitar aquí, si les gusta como la parte de lectura, está la biblioteca Palafocina. Ah, sí, es cierto. También hay varios museos, igual aquí en el centro. Pueden ir al Paseo de los Sapos, donde van a encontrar muchas cosas viejas. Si les gusta coleccionar cosas antiguas en el Paseo de los Sapos, también pueden pasar ahí al ladito del Paseo de los Sapos, está las pasitas. Y bueno, ya por último, igual, otras dos recomendaciones en las que pueden venir ustedes a Puebla. Hay un lugar que se llama Los Secretos de Puebla, que es un túnel. Y la verdad, está increíble que en alguna otra ocasión voy a regresar y les voy a mostrar un poquito de esa parte. Y pues claro, también está la calle del Artista, donde pues literalmente hay artistas pintando, retratando. Y bueno, principalmente Puebla es como para que vengas a caminar, a disfrutar de todo, de los lugares, de la comida. De mañana hasta la noche. Sí, pues ahorita estuvimos todo el día y nos las pasamos increíbles. Y pues bueno amigos, este es el final del video. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerden que ellos también estuvieron grabando un video para su canal. Minoo, el coreano de Corea. Muchas gracias. Los pinches güeros. Y así que, pues si ustedes quieren igual disfrutar de los mejores contenidos. Mejores contenidos. No se olviden suscribir al canal de Chechei, a los güeros y al coreano. Y dejar like, like y comentar. Así es. Así que, nos vemos en el próximo video y hasta pronto. ¡Chau! ¡Deleito visual! ¡Deleito visual!